y por supuesto en toda la ruta en todo nuestro camino por este ring road por islandia es infaltable ver el famoso caballo islandés aquí tienes unas imágenes de él que pueden ser parecidos a los ponis pero son los caballos propiamente tal y son considerados totalmente islandeses estamos en la un bar donde se encuentran estas típicas granjas con las casitas y el techo de césped son casas típicas de los siglos 18 y 19 que parecen directamente salidas de un cuento o de los propios hobbits estas casas estuvieron habitadas prácticamente hasta la mitad del siglo 20 y a partir de ese momento y hasta nuestros días es también un museo que se puede visitar y en el que comprobar y comprender cómo vivían las familias en aquella época y y y y Ayúdanos a crecer suscribiéndote al canal, anímate a viajar y que lo disfrutes. ¡Hasta la próxima!